¡Sospero, sospero! Bueno, aquí seguimos, las 7 y 20 de la tarde y toca hablar con Juan Sopena porque hoy es martes y tú nos traes cada semana algo interesante que tenga que ver con la salud y la estética. Efectivamente, hoy tenemos el tratamiento de esas famosas venitas de la cara que mucha gente conoce con el nombre de cuperosis. Cuperosis, que son venitas pequeñas que hacen que la cara tenga rojeces, bien por el cambio de clima, también por el tipo de estructura, por de dónde seas, por ejemplo, yo que soy muy blanquita y que soy muy medio vikinga, suelo tener venitas así por el frío. O también me han dicho, cuando uno se ruboriza también se pone rojo. Efectivamente, cuando uno se ruboriza lo que se produce es una vasodilatación, los vasos sanguíneos se abren y nos llega más cantidad de sangre a la piel, a la superficie de la piel en este caso, y eso nos da esa tonalidad a veces un poquito sonrosada, que nos ponemos rojos. Y luego, pues otros factores que, como comentabas, pueden influir en la aparición de este tipo de problema, pues estarían las bebidas alcohólicas, que son vasodilatadoras, y también las comidas picantes. La gente que le gusta mucho la comida picante también tiene a veces este tipo de problema. Vale, pero todo esto son efectos pasajeros que hacen que nuestra piel se ponga roja en un momento puntual y la venita se note más. Pero hay otras que están casi siempre, ¿no? Exactamente, eso ya son las fases. Digamos que la primera fase, que llamamos flashing, son esa fase en la que cuando estamos en el exterior y hace frío, nuestras venas regulan, las venitas de la grasa regulan la temperatura corporal. Y entonces lo que hacen es contraerse para mantener la temperatura dentro del cuerpo. Y sin embargo esa persona entra en un restaurante, en una oficina, donde hace más calor, y en ese momento nuestro cuerpo necesita liberar el calor interno, abriendo esas venitas y mandando más cantidad de sangre a la superficie de la piel. Es por eso por lo que en invierno muchas personas en esos cambios de temperatura notan que se encuentran peor, que tienen esa rojez más intensa, que a veces les da esta sensación de quemazón en la cara. Sí. Ah, pero amigo, todo tiene solución. Un ejemplo de paciente de cuperosis es Concha, tiene 46 años y hasta ahora había utilizado el maquillaje para camuflar ese enrojecimiento en mofletes, nariz, pero al final se ha decidido a visitar la consulta del doctor. Lo vemos. Hay personas que siempre se ponen rojas. A esta enfermedad, cuya repercusión es estética, se le llama cuperosis, y ya es posible mejorarla de forma muy eficaz. Soy Concha, tengo 46 años. He venido porque tengo un problema de venitas rojas y manchitas rojas. Me lo noto sobre todo con los cambios de temperatura. Se me ponen los mofletes bastante rojos y sobre todo por esta zona de aquí de la nariz. Doctor, ¿este aparato qué es exactamente? Pues mira, Irene, este aparato se llama dermatoscopio digitalizado. Inicialmente se pensó para ver los lunares por dentro, pero obviamente al transparentar la piel podemos darle otros usos, como por ejemplo valorar el grosor de estas venitas que tenemos que tratar con el láser. Preparada. Es como una sensación de pellizco, pinchazo, pero se aguanta. A la sensación de calor, pues cuando estás, que tomas mucho eso y escuece un poquito la cara, pero bueno, bastante bien. Bueno, Concha, pues vamos a ver cómo te ves ahora. Mira la nueva imagen. Estás roja, pero no hay ninguna de las venitas que estábamos viendo antes. Impresionante. O sea, un cambio total. A lo mejor al inmaquillado la gente no lo notaba, pero yo que sabía bien dónde tenía mis venitas, o sea, es impresionante el cambio. Juan, tengo muchas, muchas preguntas para empezar. ¿Esto, una vez que se quita, vuelve a salir? A ver, la tendencia genética que tienen las personas para desarrollar este tipo de problema de vasodilatación, no la vamos a cambiar. Pero una venita no se forma de la noche a la mañana, no es una cosa que en tres meses vayamos a volver a tener el problema ahí. Estamos hablando, pues a lo mejor de varios años, y como hemos dicho, también dependerá de cómo se cuide esa persona en cuanto a protegerse del sol, puesto que no es el sol el que lo produce, pero el sol calienta la piel, y por lo tanto, eso también influye. Si bebes, si toma comidas picantes, etcétera. Porque es impresionante, estamos viendo el antes y el después. En este caso, tienes la suerte como doctor de darle una satisfacción a la paciente casi al momento. Exactamente, es que se ve, hemos visto en el vídeo, como en la imagen del ordenador, que estamos utilizando un dermatoscopio, que nos permite transparentar la superficie de la piel, vemos el exceso de venitas que hay. Y sin embargo, inmediatamente después del tratamiento, hemos conseguido eliminar ese exceso de venitas, puesto que el láser solo quema selectivamente. Mira la nariz, mira la nariz. Exactamente, las mejillas, ahí estamos viendo. Las mejillas. La parte de abajo, antes, con toda la rojez que tiene, y algunas de las venitas ya formadas, y arriba, inmediatamente después del tratamiento. El tratamiento, la verdad, que es muy agradecido, porque hay muchas de estas personas, realmente sienten un rubor, un calor que les llega a molestar. Por lo tanto, es un tratamiento bastante... ¿Duele un pelín o qué? Pues mira, el disparo lo hemos visto, es con luz pulsada, tiene ese gel frío que ponemos encima. Entonces, hombre, no voy a decir que no molesta un poco, pero obviamente es una molestia que cuando vemos unos resultados como estos, a la gente le compensa. Es más habitual en hombres que en mujeres, ¿verdad? No, al revés. Al revés, más en mujeres. Es decir, esta tendencia es típica, o forma parte también de una enfermedad que nosotros llamamos rosácea, y que es propia de mujeres a partir de los 30-35 años. En los hombres también existe, pero se manifiesta de otras formas, aunque también podemos tener venitas, que se llama rinofima, y eso ya deforma un poquito la nariz y tal, y ya estamos hablando de una parte más médica que estética. Pero vamos, a partir de la edad adulta, 30-35 años, este es un problema que, aunque afecta a ambos sexos, yo diría que es un poquito más frecuente en mujeres. Más de, hombre, es una solución. Concha, ¿se ha hecho un tratamiento bastante importante en la cara? ¿Cuánto le puede costar lo que se ha hecho hoy? Pues, en este caso, por ejemplo, que ha necesitado una única sesión, estaríamos hablando en torno a los 200-220 euros. 220. Otras personas que puedan tener un poquito mayor intensidad, más venitas, que hayan pasado algún problema también, pues eso, o sea, han bebido un poquito, lo que sea, pueden necesitar dos o tres sesiones. Porque beber y fumar influye, ¿verdad, doctor? Influye, sobre todo el alcohol es lo que más vasodilata, y entonces es uno de los factores más importantes. Algunos exbebedores hasta tienen en el escote y en el cuello pequeñas venitas. Por cierto, que en las mujeres del sol crónico y de los perfumes también sale una rojez en el escote y en el cuello, que llamamos los dermatólogos, boiquilodermia solar, y que también se puede tratar con este tipo de equipos con un muy, muy buen resultado. Me ha comentado mi compañero, Julia, que está preparando esto, que hay varios sistemas y varios tratamientos. El que hemos visto es de láser, pero hay otras formas también de curar estas venas. Hemos visto un tratamiento con luz pulsada intensa, que es una luz muy intensa, muy parecida al láser. Hay otros tratamientos, también otros láseres, que son los que llamamos de neodimio ya, un poco más técnicos, que son un poquito más potentes, profundizan más, pero que mi experiencia en la cara es que quizás para la cara son un poquito más agresivos, pueden llegar a formar pequeñas costras, y mientras que en las piernas, por ejemplo, las venitas de las piernas, ahí sí son muy eficaces, donde la piel es más gruesa. En las piernas yo he visto, Juan, que a veces se inyecta como un líquido y en todas las arañas rasculares desaparecen. La escleroterapia, que se puede combinar perfectamente con un tratamiento láser, sin embargo, ya te digo, para las venitas de la cara, todo depende del grosor, del diámetro que tengan esos capilares, que es un poquito menor que el de las piernas, yo prefiero utilizar un aparato un poquito menos agresivo, puesto que ya digo siempre que la seguridad en este tipo de tratamientos a mí personalmente me obsesiona. Es decir, la gente viene a mejorar su aspecto y no a poner en riesgo su piel, por lo tanto, opto por aquellos tratamientos que, siendo eficaces, tienen el mínimo riesgo, o ninguno, que es el objetivo principal. Oye, qué bien lo explicas todo y qué a gusto nos hemos quedado, Juan. Muy bien. Muchas gracias.